Ya sea un ciberdelincuente o una pareja celosa interesada en sacar información personal, puede tener en la mira nuestros celulares. Por ello, le contamos las principales señales de un teléfono cuando ha sido vulnerado y las medidas para evitar ser víctima de estos delitos. El celular ha venido a facilitarnos muchas actividades de la vida diaria, pero se puede convertir en nuestro punto débil por la cantidad de información personal que guardamos en él. Con la tecnología que existe actualmente, obtener información sensible a través de este aparato es posible, ya sea para los ciberdelincuentes que quieran conocer nuestras contraseñas o datos financieros para beneficio propio, o quizás por alguna pareja o expareja que quiera conocer todos nuestros actos en el día a día o saber con quién nos reunimos, por ejemplo. La principal forma de hacerlo es instalando una aplicación en el dispositivo que se desea vulnerar, ya sea físicamente o de forma remota. Y no tal vez solo que nos intervenga en el teléfono una persona que conocemos. Muchas veces puede haber, digamos, conexiones fuera del país que intentan, digamos, capturar datos, tomar datos de una tarjeta de crédito. Tomemos en cuenta nosotros ahora que cada vez es más común que las personas realicen transacciones comerciales con su teléfono o bancarias. Para saber si el celular está comprometido, hay distintos indicios. El primero es cuando notamos que una luz verde se enciende en la esquina superior derecha de nuestro teléfono cuando está bloqueado. En otros casos se visualiza un golpe de luz en la pantalla. Hay diferentes marcas y cada uno le va a poner diferentes señas para que podamos identificarlo. Por ejemplo, en Android puede ver ese tipo de ícono verde en la puerta superior derecha que nos informa si está la cámara o si está el micrófono activo. Pero esto siempre va a depender sobre el programa que estén utilizando porque no todos van a reconocer que está haciendo uso de él y podría ocultarlo. Otra señal es cuando notamos que el celular se descarga rápido o consume mucho el plan de datos. Además de eso, también es probable que se vuelva más lento el procesamiento. Eso se debe a la transferencia de información que realiza la persona que ha intervenido el dispositivo. Porque el programa tiene que mandar la información a otro servidor que va a ser donde la otra persona podría estar reconociendo toda la información. También otra señal puede ser que se ponga lento al momento de ejecutar aplicaciones, al momento de reiniciarse o apagarse, también puede demorar más de lo normal porque en ese lapso él comienza a recopilar todos esos datos y comienza también a mandar los paquetes para que puedan ser revisados. La información que pueden extraer de nuestro teléfono es variada, desde fotografías hasta chat en redes sociales. También pueden conseguir contraseñas de cuentas bancarias y extraer dinero de ellas. O tener registro de nuestras conversaciones privadas a través de la activación de cámara y grabadora. Como un keylogger, es decir, esos programitas que están capturando todo lo que nosotros digitemos. Por ejemplo, cuando estamos en un chat, de lo que hace el programa es que todas las pulsaciones que estemos dando lo trata de capturar a aplicaciones que permiten eso, consume recursos y tiene que estar enviando. Para evitar ser víctima, los especialistas sugieren no prestar el teléfono a desconocidos o evitar ingresar a elases en internet de dudosa procedencia. Además de ello, es necesario instalar un sistema antivirus en el dispositivo, de preferencia que sea de pago, porque estos tienen mayor resistencia a cualquier archivo malicioso que desee ingresar al dispositivo. Si sospecha que el celular ya se encuentra vulnerado, hay una manera de comprobarlo, según nos explica el experto informático Víctor Cuchillac. La primera recomendación para determinar nosotros si nuestro teléfono está o no hackeado es ver con las funciones de redirección. Esto es con asterisco, numeral, 21 numeral. Eso uno lo digita, le presiona el botón encender y le muestra una pantalla indicándole si los datos, la llamada, la función de FAQ, la función de mensajes, se está yendo de manera legal hacia otro lado. En caso que la telefonía le confirme que las llamadas u otro tipo de información se está desviando, es porque el teléfono ya se encuentra vulnerado. Andrés Sandoval para TL2.